Yo le quiero comentar este caso que la verdad es, este es aquí, de un problema de índole intrafamiliar. Ya, ¿qué pasó? Cuéntalo. Terminó con un incendio, así como lo oye. Bueno, esto sucedió en las calles la 11 y 4, Cristóbal Colón, oye, la 12 y 4 no bien, por allá vivía yo. Sur, ese Guayaquil. En la ciudad de Guayaquil, el causante del fuego fue linchado por la comunidad o la ciudadanía. ¿Qué está pasando? Bueno, veamos la nota para luego comentar. Y de ahí lo comentamos, dale. Alertados, los bomberos acudieron hasta el sitio de la novedad. En las calles 11 y Cristóbal Colón se presentó la emergencia que habría provocado heridas a cuatro personas adultas. Extrañamente para los bomberos, estas lesiones eran provocadas con puñal y otros objetos contundentes. En la parte de acá de Callejón 10, había una persona sobre la calzada, la cual había sido víctima de un golpe con un martillo en la cabeza, lo que mencionan los moradores. Y de ahí varias personas que resultaron con cortes en las manos, las cuales fueron atendidas por nuestras unidades de emergencia, las Alpas. La Policía Nacional presente en el sitio supo determinar que el fuego en el interior de la vivienda se originó por una disputa intrafamiliar. El autor sería un ciudadano extranjero quien, envuelto en celos, habría atacado a su conviviente, a la suegra y a su cuñada. Y por motivos que se desconoce, empieza a discutir con la pareja. En esa discusión empieza a agredirle con una supuesta arma blanca, causándole una herida a la altura de la extremidad superior, derecha. Creyendo que acabaría con todo, decidió prender fuego en la vivienda y luego salió corriendo. Pero fue en ese instante cuando lo interceptaron los vecinos, quienes pretendieron hacer justicia por mano propia. A nuestra llegada existía más de 100 personas encima del ciudadano, por lo que procedimos nosotros a retirar a las personas y ponerle a buen recaudo. Ahorita se encuentra en el hospital Guayaquil. La chica, más que todo la esposa del venezolano, está herida. La mamá también está herida y a la cuñada le pegó este hombre. Informó José Morales.